¿Qué es el lanzamiento de Soprasteria Next en España? El lanzamiento de Soprasteria Next en España es una aportación muy importante a lo que es el desarrollo de la compañía en nuestro país. Llevamos ya desde el año 2000 operando y tenemos más de 4.000 personas y a la vez es un reconocimiento o un reflejo de la madurez de nuestras capacidades en consulting, ya que es el tercer país del grupo donde lanzamos esta marca. Y bueno, no es solo cambiar un nombre, al final hay un ejercicio, un trabajo de fondo en revisión de lo que son nuestras capacidades, nuestro offering y construir estas capacidades para estar alineados con las necesidades del sector. Antes incluso de la crisis del COVID ya veíamos que estábamos frente a unos retos muy importantes en cuanto a transformación en una economía cada vez más digitalizada. Y esto que se veía a nivel de país se puede declinar sector a sector o compañía a compañía donde la dependencia de los canales digitales es cada vez más importante. Nosotros a través de SopraEsteria Next pretendemos dotar a todos los clientes y en todos los sectores de las capacidades mínimas para que puedan operar en un entorno que como vemos es cada vez más cambiante y que necesita que nos adaptemos a toda velocidad. SopraEsteria Next es la consultora de transformación del grupo SopraEsteria. Elegimos este nombre por lo que implica, por un lado proximidad y por el otro lado anticipación, ir un paso por delante. Queremos ofrecer a nuestros clientes una nueva experiencia de transformación, estar junto a ellos, anticiparnos a sus retos de transformación. En definitiva, queremos estar en el corazón de sus proyectos digitales. La ambición de SopraEsteria Next es ser líderes de transformación en nuestro mercado. Eso significa ser una consultora dentro del top 5 en España, lo que tiene que ver con la transformación. En otras palabras, hoy en día suponemos aproximadamente el 15% de los ingresos de SopraEsteria en España. Y en ese plazo de 3-5 años queremos llegar a tener el 20% de los ingresos de la compañía.